Oh, oh, oh Me diste a mí, a mí, a mí, a mí Me amaste a mí, a mí, a mí Y me diste el nombre, yo soy tu niña La niña de tus ojos, me amaste a mí Y me diste el nombre, yo soy tu niña La niña de tus ojos, me amaste a mí Y me diste el nombre, yo soy tu niña La niña de tus ojos, me amaste a mí Me amaste a mí, me amaste a mí Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Y me diste el nombre, yo soy tu niña La niña de tus ojos, me amaste a mí Y me diste el nombre, yo soy tu niña La niña de tus ojos, me amaste a mí Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Y me diste el nombre, yo soy tu niña Y me diste el nombre, yo soy tu niña Y me diste el nombre, yo soy tu niña